En mi condición de comandante general de las fuerzas militares y recordando el triunfo obtenido en la batalla de Maracaibo hace 197 años que selló para siempre el dominio patriota en el mar Caribe y derrotó a la Armada Española en esta parte del continente, quiero presentar un especial saludo con ocasión del aniversario de nuestra Armada de la República de Colombia. Heroicos marinos al mando del héroe naval José Prudencio Padilla dejaron libres los mares de Colombia, para estos hombres el embravecido mar de fuertes olas y vientos alicios fue su escuela, las canoas flecheras sus aulas y sus instructores rudos lobos de mar. Así, más de 800 tripulantes tras una cruenta jornada escribieron una de las páginas más brillantes de la historia de la guerra de la independencia. Herederos de aquellos héroes libertarios, los integrantes de nuestra Armada Nacional, en un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, han sido decisivos en la victoria militar contra el narcotráfico y el terrorismo. Así se ha consolidado una fuerza estratégica para la defensa y seguridad integral de la nación, mediante el empleo efectivo de sus medios, la superioridad tecnológica y el extraordinario talento humano de sus hombres y mujeres, contribuyendo a la gran tarea conjunta de sacar adelante a nuestra nación con esfuerzo, generosidad y espíritu de sacrificio. Como en antaño, quienes hoy portan el uniforme que protege nuestros mares y ríos, han sido formados para ser guardianes insomnios de la tradición democrática y republicana del país, del honor militar, del verdadero orgullo de sabernos depositarios de la confianza de nuestros conciudadanos, garantizando su tranquilidad y el disfrute de los derechos que consagra la Constitución Nacional. Los colombianos han sido beneficiarios a lo largo de 197 años de las inmensas capacidades con que cuentan quienes protegen el azul de la bandera. La preparación y la disponibilidad permanente, demostradas a lo largo de la historia, les han hecho acreedores del respeto y reconocimiento de nacionales y extranjeros. Para quienes integran nuestra Armada Nacional en sus diferentes especialidades, para sus queridas familias, un especial saludo de felicitación, invitándoles a trabajar por Colombia, contribuyendo a su futuro y prosperidad, con el deseo de aportar a la construcción de una sociedad libre y democrática, cohesionados por las convicciones que nos fortalecen y que consolidarán esa victoria que es de todos. ¡Gracias!